bueno mi gente vengo a mi canal voy a hacer una receta muy sabrosa y muy rica quiero que se suscriban al canal que entren a youtube en cocinando consigo y llamar y a ver su comentario se la voy a presentar miren ahí tengo lingüines ahí tengo ajo ahí tengo tres limones ahí tengo sal ahí tengo mantequilla ahí tengo pimienta tengo orégano tengo caido magna y mirenlo ahí lo puse a hervir lo ponen con cebolla apio y hacen lo cuelan y mirenlo ahí es una base para hacer cualquier tipo de receta ahí tengo queso palmeciano ahí tengo aceite y oliva ahí tengo camarones ahí tengo calamar y ahí tengo clan una docena de clan media libra de calamar y media de camarones mirenlo ahí paso a paso lo voy a hacer recientemente mi gente mi gente también le voy a poner brócoli ahí mi gente no le puse vino porque al amigo mío no le gusta el vino pero esto lleva vino blanco mi gente como va eso ya mi gente como va eso ya le puse palmeca con el canal ahí ahora le voy a poner los los brócoli a blanquearlo y ah ah que calor Camarón, broco, lingüino, calamar y clam, vean, es una delicia, salsa blanca, mi gente, suscríbanse al canal y hagan comentarios, mi gente, miren que calor, cocinándole a un amigo, esta receta lleva vino blanco, no le pude poner vino blanco porque el amigo mío no toma, si viste que nada.